Yo soy María y trabajo en la Universidad de Barcelona. Y entonces aquí os voy a enseñar un trabajo que es algo similar como lo que acabamos de ver porque también se usa la tecnología PDF3D, pero en este caso lo vamos a usar para simular unos abordajes quirúrgicos, en concreto abordajes endoscópicos endonasales extendidos. Ahora veremos más de lo que es. Estos abordajes son un tipo de cirugía de base de cráneo, o sea, de la parte inferior de cráneo que constituye de endocráneo, o sea, de la parte interior y de las estructuras que se encuentran entre el cerebro y las estructuras faciales. Esta zona es anatómicamente bastante compleja, es difícil para acceder y también es el lugar de origen de varios tumores, abnormalidades. Entonces, ¿cómo la acceden los neurocirujanos? La manera tradicional son abordajes transcraniales, o sea, eso supone que hay que hacer una craniotomía donde se elimina una parte de cráneo y el cerebro hay que aplastar un poco para llegar hasta el tumor o hasta las estructuras de la base de cráneo. Como podemos ver, esto es bastante invasivo, así que últimamente se usan más y más los abordajes mínimamente invasivos. Por ejemplo, una cirugía endoscópica endonasal. Esto supone que se inserta un endoscopio por la nariz y eliminando o aplastando varias estructuras nasales y óseas, se llega hasta las estructuras de la base de cráneo. Dependiendo de la inclinación del endoscopio y eliminando diferentes estructuras, se llega hasta las diferentes zonas de base de cráneo. Aquí podemos ver una imagen que es un ejemplo de lo que se puede ver con un endoscopio de las estructuras de base de cráneo después de eliminar varias estructuras. Bueno, ¿cómo nosotros entonces simulamos este proceso? En principio, se hace una acusación de las imágenes 2D de TAC antes de la operación o disección y después. Así luego podemos comparar lo que se ha hecho y cuántas estructuras se han eliminado. Después, estas imágenes importamos en Amira, que hemos escuchado ya varias veces hoy, que es un software muy potente que procesa las imágenes biomédicas. Este software nos permite reconstruir las superficies 3D de varias estructuras anatómicas. Con estas estructuras, también podemos hacer un análisis cuantitativo, de lo que veremos más en breve. En fin, todas estas estructuras y modelos 3D se importan en un formato PDF 3D, que veremos ahora mismo. El primer PDF que vamos a ver es el que simula los abordajes. Lo que podemos ver aquí es una reconstrucción de la base de cráneo, o sea, una parte de la base de cráneo, que está visualizada aquí con las imágenes 2D del TAC. Estas imágenes se pueden enseñar en varias orientaciones. También tenemos aquí varios botones que nos ayudan para interactuar con el modelo. Pero lo que queremos ahora enseñar es cómo podemos simular la cirugía. Pues, la vamos a simular mediante una presentación 3D. Entonces, empezamos en la cavidad nasal. Primero, se hace una turbinectomía bilateral, donde se eliminan los cornetes medios de ambos lados para tener un campo quirúrgico mayor. Después de esto, se diseca el septo nasal, más precisamente la parte posterior. Aquí se hace una etmoidectomía bilateral, donde se eliminan las celdas anteriores y posteriores. En este paso, el cirujano tiene que cuidar para no entrar en la órbita, que vemos que está justo al lado. El siguiente paso es una esfenoidotomía anterior, que se hace para llegar hasta el seno esfenoidal. En este momento, hay que eliminar los septos esfenoidales, donde podemos ver que se encuentran muy próximamente a las carotidas. También un punto donde el cirujano tiene que tener mucho cuidado. En este momento, nos encontramos en el interior del seno esfenoidal. Podemos ver donde se encuentra el nervio óptico y las carotidas. Desde este punto, desde esta ubicación, se puede expandir a varias zonas. Lo que podemos ver aquí, en diferentes colores, o si miramos de la parte endocraneal, podemos ver que desde aquí, se puede expandir a varias zonas, de la más superior anterior a la posterior inferior. En rojo, vemos la zona donde se puede ir más en la dirección de la parte inferior del lóbulo frontal. En verde, si se ve, o bueno, verde-azul, es la zona del quiasma óptico. En amarillo, es el abordaje convencional, donde se llega a silla turca y hipófisis. En lila, aquí, podemos ver la zona de clibus, donde se puede llegar hasta el tronco de encéfalo, incluso. Y incluso más inferior, es la zona donde se puede llegar a la articulación cráneo-vertebral. En los ambos lados, en verde, podemos ver donde se llega hasta el seno cavernoso. Entonces, esto nos sirve para simular la cirugía. Ahora, antes he mencionado la análisis cuantitativa que hemos hecho también. En la análisis cuantitativa, hemos calculado dos parámetros. Uno se llama Exposure Area, o área de exposición, que es básicamente la región máxima que está expuesta durante un abordaje quirúrgico. Hemos hecho un PDF donde enseñamos cómo se calcula ese parámetro. Pues, el primer paso es encontrar y grabar coordenadas de cuatro puntos fijos y, en amarillo, seis puntos variables que dependen de cada abordaje. Después de esto, estos puntos se juntan con unos triángulos y se reconstruye una superficie. Lo que representa esta superficie es la área de exposición para este abordaje. En este caso, lo que podemos ver aquí es un abordaje endoscópico endonasal donde no se ha eliminado ninguna estructura nasal. El siguiente que vamos a ver... Este es después de añadir una turbinectomía bilateral. Y el último es cuando se añade incluso una etmoidectomía bilateral. Entonces, en esta manera se pueden comparar cuantitativamente diferentes abordajes. El segundo parámetro que calculamos... Uy, perdón. Quería dar una pequeña introducción. Se llama Surgical Freedom o Libertad Quirúrgica y lo que representa realmente es una estimación del movimiento que está disponible al cirujano, a sus manos, a sus instrumentos, cuando está manipulando un punto profundo. A ver, en un PDF podemos ver otra vez cómo se calcula. En principio, hay que elegir un punto profundo a quien se quiere acceder. Después de esto, se graban cuatro coordenadas en final de un instrumento quirúrgico cuando se desplaza máximamente. Estos puntos se juntan con una superficie. Esta superficie... Se crean varios triángulos para aumentar la calidad de medición. Después de esto, se crea una esfera con el centro en el punto profundo. Y últimamente, cogemos nuestra superficie y la proyectamos a esta esfera. El resultado, esta esfera aquí, parcial, es nuestro Surgical Freedom, nuestro parámetro. Otra vez, se puede calcular para cada abordaje y cuantitativamente comparar diferentes abordajes. Pues, solo para concluir, lo que hemos visto, estas tres presentaciones PDF 3D, son interactivas. Habéis visto cómo fácilmente se puede interactuar. Son informativas, porque además de contener solo el modelo 3D y poder girarlo y mirarlo, también aportan más información en forma de una presentación. Luego, son gratis, gratuitas. Se pueden abrir con un Adobe Reader que se baja gratuitamente de internet. Y son fáciles para usar. También se pueden modificar. Y son muy fáciles para compartir, porque al fin y al cabo son documentos PDF, como cualquier otro. En futuro, lo que tenemos planificado es incluir las animaciones en PDF 3D y, por ejemplo, simular el movimiento del endoscopio. Y, en final, me gustaría agradecer nuestro equipo multidisciplinario de cirujanos, de otorinos. En nuestro lab, me gustaría agradecer a Olga Fuentes, que nos ayudó mucho con reconstrucciones 3D. A mi jefe Alberto Prats, que tuvo la idea de los PDFs 3D, y a Juan Juanes, aquí de la Universidad de Salamanca. Gracias. 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 Gracias.